Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más presentado y dirigido por Ruz Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Getafe es 21 de noviembre, son las 10 y 10 de la mañana y arranca Getafe Despierta. Y lo hacemos con nuestra habitual tertulia política de los lunes para hablar de un tema que nos interesa a todos, la seguridad en el ámbito local. Y lo hacemos porque el pasado viernes alrededor de 600 personas, según la policía local, se concentraron en la plaza del Ayuntamiento de Getafe en repulsa por la paliza a un alumno del Instituto Puigadan en la puerta de su casa por parte de un grupo de 15 menores el pasado 28 de octubre. Sabemos que son hechos puntuales y, de hecho, hace unas semanas tuvimos la oportunidad de asistir a esa rueda de prensa conjunta que dieron tanto el comisario de la Policía Nacional como el de la local, acompañado por la alcaldesa y el edil del área, en la que nos hacían esta afirmación, nos decían que Getafe es una ciudad segura. Pero hemos creído conveniente conocer cómo se trabaja la seguridad en el ámbito local y, para ello, hemos invitado a los ediles de la Corporación Municipal a acompañarnos hoy aquí, en el estudio de Getafe Radio. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y paso a presentároslos en unos segundos para empezar con la tertulia. ¡Gracias! No uses mi cuerpo. El Ayuntamiento de Getafe te invita a participar en la campaña contra la violencia machista con multitud de actos reivindicativos. Getafe, ciudad igualitaria, dice basta ya a la violencia de género. Juntas y juntos lo conseguiremos. Más información en getafe.es y en el Centro Municipal de Mujer e Igualdad de Getafe. Bueno, pues ahora sí, arranca Getafe despierta. Me vais a permitir, antes de presentaros a nuestros invitados de hoy, recordar a nuestros oyentes que pueden participar. Pueden participar llamando a la radio al 91-764-7491 o enviándonos un mensaje de voz al 628-2705-26. Si os interesa el tema, si os preocupa la seguridad en el municipio, a poneros en contacto con nosotros y hacer llegar vuestras preguntas, vuestras cuestiones a los concejales que hoy nos acompañan en el estudio de Getafe Radio. Y ahora sí, paso a saludar a nuestros invitados. Nos acompañan en el estudio Herminio Vico, concejal de Seguridad. Buenos días, Herminio. Hola, muy buenos días. Y también está con nosotros Antonio José Mesa, Edil del Partido Popular. Buenos días. Muy buenos días a todos. Se incorpora Hugo Paternina, Edil de Ahora Getafe. Buenos días, Hugo. Buenos días. Y esperamos que Mónica Cobo lo haga a lo largo de la mañana, ya que nos ha avisado que llega con un poco de retraso. Pues si os parece, comenzamos. Queríamos utilizar esa percha, esa concentración que se produjo el pasado viernes a las puertas del consistorio, ya que un menor recibió una paliza por un grupo de otros 15. Queríamos preguntarte a ti, Herminio, si se trata de un hecho puntual o hay precedentes similares aquí en el municipio. Bueno, en principio se trata de un hecho puntual. No estamos teniendo agresiones ni en la zona aledaña de institutos ni en nuestra localidad de esta tipología y podemos considerarlo como hechos aislados. No obstante, sí hay que decir que desde el Gobierno municipal una de las principales preocupaciones y prioridades que tenemos ahora mismo pasan por la seguridad en nuestro municipio. Y por eso nosotros, dentro de este ámbito de preocupación por la seguridad, sacamos ahora cinco plazas de policía local que van a ir destinadas fundamentalmente a la parte del proyecto de policía de barrio. Y estamos también, como tú decías antes, que a raíz de la mejora en la coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, ya tuvimos la oportunidad de, en aquella rueda de prensa conjunta con el comisario de la Policía Nacional de nuestro municipio, de presentar que vamos a iniciar programas también en torno a la información, formación sobre la cultura de la seguridad de nuestro municipio, que pueda contribuir a la mejora de la tranquilidad de los vecinos. No sé, vecina Aradoque, Getafe, que es una ciudad en la que yo creo que cualquiera de nosotros, a la hora que sea del día, paseamos de una forma tranquila. No vamos atemorizados, por mucho que las redes sociales e incluso algunos medios de comunicación se preocupen de generar una alarma en nuestra población que no tiene ningún sentido. Perfecto. Vamos a conocer vuestras opiniones al respecto de esa concentración. Primero tú, Mesa, después Paternina, y posteriormente empezamos ya a hablar de la seguridad en el ámbito local, para que nos ofrezcáis vuestro punto de vista sobre cómo se puede trabajar con los recursos municipales para que, efectivamente, como nos dices, los ciudadanos se sientan seguros en el municipio. ¿Le escuchamos, Mesa? Pues muy buenos días a todos. En primer lugar, vaya por delante nuestro apoyo más sincero a las familias y sobre todo a los niños, nuestra solidaridad con esos chavales que fueron brutalmente agredidos. El Partido Popular estuvo el otro día, el viernes por la tarde, en la manifestación, y desde luego no podemos por otra nada más que condenar y hacer una repulsa de estos actos violentos, porque además fueron muy violentos, quiero hacer mención. Acabó con un niño ensangrentado y el otro casi maniatado. A partir de ahí, bueno, pues esperemos que sea solamente un problema puntual o, como bien ha dicho el concejal, y que no sea una táctica habitual entre los chavales de nuestra población. Y, bueno, recordar que el Partido Popular, puesto que siempre ha sido uno de los motivos más importantes sobre la preocupación de este grupo, llevará al próximo Pleno una proposición de apoyo y condena a los agresores y de apoyo a las familias y a los chavales. ¿Ugo? Bueno, yo entendemos desde ahora, Getafe, la respuesta de los familiares, allegados y amigos a ese acto como un acto normal, es decir, visibilizar una situación que por ser puntual no deja de ser preocupante. Y no deja de ser preocupante porque la situación se produce de menores contra menores. Y eso también lo que nos pone de presente es el tipo de formación que tenemos que impulsar, no solamente aquí, sino en otras partes, porque el tema no es particular de Getafe. O sea, en otras partes del país también se han presentado situaciones de esta naturaleza y lo que nos debe poner de presente es realmente el tipo de formación que queremos, el tipo de ciudadano que queremos a futuro, el tipo de niñez que estamos construyendo. Habría que ver cuáles son los elementos que están detrás de estas situaciones, porque a lo mejor asumimos es la consecuencia, el hecho, lo dramático, que no deja de serlo. Yo, mi solidaridad para con Alfonso y Silvia y obviamente con los niños. Pero creo también que tal y como se conversó en un espacio en donde tuvimos la posibilidad de tratar el tema, también se ha establecido un dispositivo con la parte social a efectos de trabajar también con los familiares y el mismo niño agresor. Entonces eso también debería irnos dando perfiles para actuar institucionalmente en red con las escuelas, con los colegios, promoviendo formas de convivencia en el espacio escolar. Aquí estamos trabajando en un plan de convivencia y valdría la pena de mirar a ver cómo engarzamos, cómo hacemos una conexión entre ese plan de convivencia general y un plan de convivencia específico en el área de lo educativo, en donde el tema de la educación en valores, del respeto al otro, del ser con él o con ella y ser entre todos y todas sea un desafío. Yo creo que debe ser la línea y en escribo este hecho efectivamente como un elemento puntual y lo que hay que trabajar es justamente para que no se convierta esto en un ejemplo o un mal ejemplo. Pues ahí quedan las opiniones. Yo creo que estamos todos de acuerdo, todos los que estamos aquí en la mesa, que hay que trabajar de manera transversal desde todos los ámbitos para que no se produzcan hechos como estos. Si os parece, quería conocer a partir de este momento un poco cuál es vuestra idea de seguridad en el ámbito local. Sé que el Gobierno municipal está trabajando en potenciar la policía de proximidad y quería, Admiro, que nos contases un poco cuál es esa línea en la que este Gobierno está estructurando la seguridad en el municipio dentro de sus competencias, que son las de la policía local. Efectivamente, las competencias que tiene policía local, aunque no son exclusivas en materia de seguridad, no por ello policía local puede permanecer ajena a los hechos que tienen que ver con la seguridad de los ciudadanos y ciudadanos de nuestro municipio. En este caso, nosotros desde el principio teníamos muy claro que hay que apostar por una policía de barrio, una policía de proximidad, porque eso es lo que hace que nuestros vecinos, vecinas, comerciantes, todos aquellos que están dando vida a nuestros barrios y a nuestra ciudad vean como elementos de seguridad en su municipio todo aquello que tiene que ver con lo que podemos expresar de una forma más cercana, en este caso, a los que tienen que ver con el ejercicio de la autoridad en materia de seguridad. Y aunque en este caso no es la competencia específica de policía local, sí la ejercemos, puesto que la prevención en materia de seguridad para el vecino o la vecina le da exactamente lo mismo cuando ve un uniforme o un coche de policía y está viendo e identificando un elemento que le está garantizando una seguridad. Por lo tanto, es algo que nosotros tenemos que ir trabajando. Y como decía, potenciamos el proyecto de policía de barrio porque es el que nos va a permitir el que podamos conocer de primera mano e informar a aquellos agentes que nos pueden ofrecer esas garantías todo aquello que vamos visualizando dentro de nuestro barrio, nuestro entorno. El comerciante se siente seguro si los policías a la hora de cerrar el comercio están dando una vuelta por allí por los aledaños de sus negocios y eso les va a ofrecer unas garantías bastante importantes. Y además nosotros el proyecto de policía de barrio lo reforzamos con el resto de áreas de policía local. La policía polivalente que está patrullando por todos y cada uno de los barrios de nuestro municipio y las propias unidades de tráfico que aunque tienen cometidos específicos no podemos olvidar que ante cualquier necesidad la prioridad siempre se basa sobre aquello que está alterando de una forma u otra la seguridad en cualquiera de los ámbitos de nuestro municipio. Por lo tanto la seguridad es fundamental para nosotros y como decía anteriormente a raíz de la mejora de la coordinación con la policía nacional yo creo que se va anotando también el que todos los jueves hay reuniones de coordinación entre policía nacional y local, hay transmisión de determinadas informaciones porque claro a policía local no le llegan todas las denuncias, las denuncias se producen en comisaría y es necesario el que haya ese trasvase de información y coordinación para que con los efectivos que tenemos nosotros y los que tiene policía nacional que nunca son suficientes podamos llegar a mucho más. Por lo tanto es imprescindible. Mesa, tras escuchar a Vico me surgen dos preguntas. La primera, si para vosotros el Partido Popular son suficientes cinco nuevas incorporaciones en la policía local y la segunda se habla de mejor coordinación tanto entre la policía nacional y entre la policía local. ¿No había coordinación durante el mandato de Juan Soler en Getafe? Bien, yo sobre todo lo que se ha dicho sobre la mesa quiero aclarar varios puntos. Vamos a ver, el Partido Popular yo creo que en este caso coincide con el sentir general de los ciudadanos de Getafe, de los getafenses y creen que sí hay un problema de seguridad en Getafe. Ya no sé si corresponde tanto a un sentimiento de inseguridad subjetiva, pero es que también los datos objetivos que hemos podido conocer a través de algunos medios de comunicación es que la delincuencia en Getafe ha subido un 3,5% entre enero y septiembre de 2016. Y esos datos son irrefutables. A partir de ahí quiero recordar que, como bien has dicho, Ruth, durante la época de Juan Soler yo lo que sí tengo que decir es que lo que bajó fue la delincuencia, concretamente un 8%. Pero es que es más, cuando nosotros llegamos al gobierno, y quiero decir que en unas condiciones económicas muy adversas y muy diferentes a las de ahora, el Partido Popular consiguió que hubiera 31 nuevos policías en su plantilla de policía local. Y eso lo quiero resaltar porque fue un gran esfuerzo económico en el que se hizo entonces. Y lo que nosotros venimos a pedir ahora es que no solamente se cubran las vacantes que hay en policía local, en concreto 22 nuevas vacantes, sino es que 5 nuevos policías nos parece algo irrisorio. Y desde luego si ha subido la delincuencia en Getafe, como demuestran los datos, lo que nos dice que 5 nuevos policías es algo que se queda, me van a permitir la expresión, en algo ridículo. A partir de ahí, pues nosotros además creemos que la organización política, porque no nos olvidemos que al final la policía local cumple órdenes. Creo que, siempre lo hemos dicho, nuestra policía local es una de las mejores de toda España y creemos que lo que les falta es organización, pero una organización política de sus mandos. Lo que no pueden estar haciendo los agentes de policía local en nuestra ciudad es estar actuando como conserjes, abriendo y cerrando instalaciones municipales. Para eso tendremos otro tipo de personal a cargo de nuestro ayuntamiento, como por cierto ha denunciado el sindicato de policía, y que esos agentes, en vez de estar custodiando instalaciones para abrir y cerrar sus puertas, lo que tienen que estar es cuidando de la seguridad de nuestros vecinos. Y no es algo que lo haya dicho el Partido Popular, es que hay varios medios de comunicación que en los últimos meses han hecho eco de problemas de seguridad en Getafe, y si no que se lo pregunten a los vecinos de Los Molinos, a los vecinos de Alalóndiga, que han salido en los medios de comunicación, diciendo que viven un verdadero infierno, o los vecinos de Juan de la Sierra se me vienen a la cabeza con problemas de botellón. Es decir, en Getafe hay un problema de seguridad. No sé si muy alarmante, como demuestran o que conocen los medios de comunicación, pero luego lo que no se puede hacer es mirar para otro lado y decir que con la incorporación de los cinco nuevos agentes ya está todo solucionado. Te puedo decir, Ruth, que en mi época de concejal de gobierno, además que fui poco, un mes como concejal de seguridad, en lo que a mí me atañe, te puedo decir que la relación entre policía local y policía nacional fue extraordinaria, y encima una relación personal buena con el comisario. Con lo cual, en esa senda es la que se tiene que seguir trabajando y en la que el gobierno socialista e Izquierda Unida tendrán que ponerse las pilas. Desde luego, lo que no pueden estar los policías es abriendo y cerrando centros, como han denunciado los propios policías, no es que lo diga el Partido Popular, y lo que tiene que hacer el gobierno socialista e Izquierda Unida es, en una situación de una coyuntura económica mucho mejor que la que teníamos nosotros, es cubrir las vacantes de policía local, en concreto, en TIROS. Perdón, 31. Vale, Hugo Paternina. Son suficientes cinco incorporaciones en la policía local. ¿La seguridad mejoraría con las incorporaciones de policía o habría que trabajar en otros ámbitos, como bien apuntabas, en ese plan de convivencia, por ejemplo? ¿Y cuál es la percepción que tiene ahora Getafe de la seguridad en el municipio? Quiero empezar por donde terminas. Para ahora Getafe, el tema de la seguridad no se resuelve con una securitización democrática. No se resuelve con un populismo punitivo. Todas las cuestiones que puedan verse en la sociedad como difuncional no tendrían por qué ser policializadas. ¿Por qué esa recurrencia a policializar absolutamente todo? Tendríamos que analizar que los temas de seguridad son complejos, diversos y por demás estructurales. De tal manera que pensar en incluir cinco policías y creer que con esa medida tenemos resuelto aquellos elementos disfuncionales en materia de seguridad es tomar la parte por el todo. Y creo que es no asumir estos temas con la complejidad y seriedad que el hecho amerita. Tendríamos que analizar cuáles son esos factores que están incidiendo en esos desajustes y entonces sobre esa base dar respuestas múltiples, complejas y además multicausales. El tema de la delincuencia, micro delincuencia o macro delincuencia que aquí cuando empezamos a ver los datos no son tampoco tan alarmantes. Yo quiero llamar la atención aquí de que no estamos en una favela de Río de Janeiro, ni estamos en una comuna del nororiente de Medellín. Adiós, gracias. Es decir, si analizamos el... porque no hay una correlación entre empobrecimiento y delincuencia, al menos per se. No hay un estudio que lo determine, porque entonces terminaríamos criminalizando a los sectores excluidos y empobrecidos, porque muchas veces desde ahí no es que donde se generan los grandes robos en este país. Lo que tendríamos que ver es realmente cuáles son esos elementos que causan esos desajustes y pensar en soluciones transversales e interdisciplinaria e interinstitucionales. Cuando usted ve más o menos los datos, sí, puede haber un rebrote en un aspecto o en otro. Pero cuando empieza a hacer el comparativo interanual, se da cuenta de que la cuestión no es tal y como se dice. En el barrio de Los Molinos, por ejemplo, se planteaban seis robos entre enero y septiembre, lo que nos diría que saldría a menos de un robo por mes. ¿Dónde está la alarma? Yo creo que en esto tenemos que ser bastante serios, porque, es más, he estado con otra colega mía, con algunos vecinos reunidos, para contarnos los reiterados robos que están produciendo en un determinado sector de la ciudad. Y resulta que cuando estábamos allí escuchando las situaciones, aparecían otras personas y empezaban a contar la manera como lo habían robado, pero resulta que esos hechos habían pasado hace dos años. ¿Sabes? Entonces, yo creo que vamos a sustanciar las cosas y a separar el grano de la paja, porque así entonces terminamos creyendo que estamos en cualquier parte del Congo y no estamos en Getafe. Y aquí realmente el problema de la inseguridad no es un tema desaforado. Se ha incorporado ya a la mesa de Getafe Radio Mónica Cobo, concejala de Ciudadanos. Buenos días. Buenos días, Ruth. Buenos días a todos. Pues, como ves, estamos debatiendo sobre seguridad, ya que la pasada semana se produjo esa concentración frente al consistorio. Y las principales preguntas que hemos abordado son las siguientes. Te las planteo para que tú respondas. He preguntado al resto de concejales si Getafe es una ciudad segura. ¿Cuál es la percepción que tienen Ciudadanos al respecto? Hemos hablado de las cinco incorporaciones de policía local. ¿Son suficientes para Ciudadanos son suficientes o creéis que es necesaria más policía? Y un poco, ¿cuál es vuestra política en relación con la seguridad local? ¿Qué es lo que haría Ciudadanos si de ese partido dependiese llevar esta concejalía en estos momentos en Getafe? Bueno, que si Getafe es una ciudad segura, pues, según los datos que tenemos de la Junta de Seguridad local, se podría decir que sí. Según la ciudadanía, se podría decir que no. Porque a todos nos llegan las quejas de diferentes robos en diferentes barrios. Sobre todo, Juan de la Cierva es un barrio que ahora mismo, pues, está creciendo una inseguridad dentro de lo que es el barrio. Porque no es la primera vez que escuchamos que están atracando a diferente gente cuando va a un supermercado a comprar. Pasa lo mismo con Buenavista y Los Molinos. Es verdad que, según los datos, pues, no parece que haya una inseguridad real. Pero sí es verdad que los vecinos tienen esa apreciación de que falta falta seguridad. Podríamos achacarlo a un millón de circunstancias diferentes, pero es verdad que la percepción es lo que da la seguridad a las personas. Podemos tener las calles llenas de policía, pero la gente no se puede sentir segura. O a la contra. O podemos no tener tanta policía y que la gente se sintiera segura. Sobre todo lo que ha pasado estas últimas semanas con estos menores, pues, también crea una alarma social entre, sobre todo, entre la ciudadanía más joven, los padres, porque no se sienten seguros de que sus hijos puedan transitar cualquier calle de Getafe y que pueda llegar cualquiera y les pueda hacer cualquier tipo de… pues, bueno, que les puedan abordar o que pueda darles una paliza, como ha pasado en estas últimas semanas. Entonces, podríamos decir que la seguridad, como todo en esta vida, es cuestión de mejora. Y, evidentemente, a la pregunta de si cinco policías locales que se han implementado van a interferir en que la ciudad se sienta más segura, pues yo diría que no, que nos harían muchos, nos harían más policías. Estamos hablando de una población muy grande, con muchos barrios, con muchos barrios, donde la policía de barrio, pues, casi ni se ve. Casi ni se ve. Porque la apreciación que tiene la gente es que no se ve. Entonces, bueno, yo no digo que nuestros cuerpos de seguridad hagan mal su trabajo, sino creo que les faltan medios humanos y materiales en ese sentido. Bueno, por avanzar, ahora te dejo, Herminio. Me parecía muy interesante una propuesta que hicisteis en esa rueda de prensa conjunta del comisario de la Policía Nacional con el de la local, en la que hablasteis de charlas de cultura de seguridad, porque está quedando claro en esta mesa que, al final, la seguridad es cuestión de percepciones, que los datos son los que son, pero que a lo mejor las percepciones varían en función de si tienes a un familiar cercano al que le haya sucedido un robo recientemente o si conoces algún caso en tu entorno. Entonces, me parece muy interesante esta propuesta de charlas de cultura de la seguridad, porque al final es que la propia policía trabaje con los ciudadanos sobre temas que les preocupan, pues, como pueden ser los falsos revisores de los suministros, los peligros que tienen las redes sociales, y creo que en esa línea se está trabajando. Entonces, os quería preguntar qué os parece esta iniciativa y si creéis que es un buen camino para terminar con esas percepciones que a lo mejor están distorsionadas. Yo quería empezar primero matizando algunas cosas. Cuando hablamos de si la incorporación de cinco policías es suficiente, pues a nadie nos parece suficiente la incorporación de cinco nuevos policías. En este caso, hemos tenido a lo largo del año cuatro incorporaciones por comisión de servicio, más estas cinco van a ser nueve. Pero no estamos diciendo con eso que creamos que con eso ya quedan cubiertas las necesidades. Como decía anteriormente el Partido Popular, quedan 22 vacantes por cubrir, pero ya nos gustaría poder cubrir esas horas. 31, 31, me he equivocado ya al decir los datos. 22 fueron los nuevos agentes que pusimos nosotros. 31 eran las vacantes que había, pero a lo largo del año se van a producir nueve incorporaciones, cuatro que había habido y las cinco de la oferta pública de empleo. Pero ya nos gustaría poder cubrir todas, pero la tasa de reposición que nos permite la ley, que es del 100%, es del 100% sobre las jubilaciones que se van produciendo, no sobre todas las plazas que hayan quedado vacantes en meses anteriores. Por lo tanto, por tasa de reposición no podemos sacar en esta próxima oferta pública de empleo más de esas cinco plazas. Y nos gustaría sacar alguna más. Pero que no porque saquemos más o menos plazas queda cubierta esa percepción de la seguridad. Hablábamos anteriormente, y comentaba algún contartulio, que determinados medios de comunicación se hacen eco de la seguridad en Getafe. Yo también quiero decir que hay determinados medios de comunicación que lo que hacen es justo el que no hace falta en una actuación, que es el eco alarmista. Yo he tenido la oportunidad de estar en Juan de la Cierva, en uno de los sitios donde un programa de televisión de Telemadrid ha estado grabando y posteriormente ha sacado las imágenes y hablando también en este programa de televisión de que poco menos que dentro de nada puede haber muertos cuando no ha habido ni agresiones, lo único que es un problema de convivencia. Yo he estado reunido con los vecinos que han hecho las manifestaciones de esa falta de seguridad y es una percepción subjetiva y todos coinciden en decir que las personas adultas que hay en este caso en el entorno de Alcazo de Beretzoa son personas bastante respetuosas, saludan e incluso limpian cuando uno de sus hijos le han dicho oye que ha manchado a tu hijo en el portal, lo limpian, pero el problema de convivencia se está dando con chavales de 5, 6, 7 y 8 años que están constantemente llamando a los timbres, incordiando y a la gente eso le está generando pues una sensación de inseguridad. Por eso hablábamos y hablamos siempre de la seguridad subjetiva y la objetiva. No es lo mismo el tener una percepción que realmente el que eso sea. Ya decía yo antes que creo que cualquier vecino de la edad que sea y de la condición que sea en nuestra localidad puede pasar tranquilamente y no por ello sentirse intimidado por nadie ni con miedo andando por la calle. Pero la falta de seguridad que nos están manifestando y la alarma social que nos están generando tanto redes sociales como medios de comunicación hacen que esa inseguridad, en este caso subjetiva, vaya en aumento. Y como decías, una de las claves fundamentales para poder ir paliando estas sensaciones estaría también en esa información formación que decíamos y que en breve vamos a empezar ya por todos los barrios. Estamos ya con los contenidos que se han coordinado entre uno de nuestros suboficiales de policía local y un inspector de la Policía Nacional y se va a iniciar ya en los centros cívicos. Estamos viendo ya las fechas de salones de actos para poder hacerlo. A impartir estas charlas informativas que tienen que ver con que mucha gente pueda conocer de primera mano y por parte en este caso de ambos cuerpos de policía ¿cuáles son las claves y las medidas a seguir en determinadas cuestiones? Sí, bueno, yo creo que es peligroso caer en la autocomplacencia y quiero remarcar que es importante cubrir esas 31 vacantes de policía. ¿Por qué? Porque no es que, vuelvo a insistir, no es que lo diga el Partido Popular, es que desgraciadamente la delincuencia, según datos oficiales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como la policía local, ha demostrado que ha subido un 3,5%. En nuestra época ya, quiero volver a poner en la mesa, que bajó un 8%. Entonces los vecinos no se van a quejar por gusto. Hemos visto como a través de los medios de comunicación ha habido gente, señores mayores, y no tan mayores, sino jóvenes, que dicen en la lóndiga sentir miedo de salir a la calle, con miedo de ser atracados, con lo cual, oiga, algo estará ocurriendo en nuestra ciudad. Tampoco hay que caer en el alarmismo, por supuesto, pero tampoco en una autocomplacencia y una desidia diciendo que, bueno, pues lo resolveremos en la mesa de la convivencia, como dijo una concejala del Partido Socialista, o que, bueno, pues con los cinco policías está todo más que solucionado. Quiero recordar, además, ciertos titulares, por ejemplo, de esta casa, que en el 2 de agosto del 2016 tituló Ola de Atracos en Juan de la Cierva, o, por ejemplo, el medio del cabo de la calle, que dijo Alarma en Getafe por el incremento de robos a comercios, o el propio diario El Mundo, que el 9 de octubre publicada, oleada de robos en comercios de Getafe, o el Telemadrid, cuando sacó su reportaje diciendo segundo alumnizaje en Getafe en apenas tres días, el 24 de septiembre, o el medio Getafe Capital, que titulaba la seguridad en los molinos en entredicho. Quiero decir que todos estos medios de comunicación, pues, hombre, no sé si contribuirán al alarmismo, que según se pone encima de la mesa parece que es intención del PP. Pues, mire, no, lo que hacen estos medios de comunicación es recoger el sentir de muchos ciudadanos de nuestra población y lo que tiene que hacer el Gobierno municipal del Partido Socialista y su coalicado de Izquierda Unida es intentar poner solución a esto, por supuesto, dentro de su competencia, que es la policía local. Una mejor organización, no hacer una caza de brujas, no intentar perseguir a los policías, como hemos visto, que han estado al inicio de la legislatura, muchos de ellos expedientados por poner multas durante la noche. O intentar que los agentes de policía local no estén para, como he dicho antes, abrir y cerrar espacios públicos, ni actuar como conserjes. Y que la policía local tenga, por supuesto, todos los medios para que puedan hacer bien su trabajo. Y, desde luego, una buena coordinación con lo que debe ser la jefatura de policía local. Bueno, la comunicación entre las autoridades de la policía local, nacional y la ciudadanía, me parece que eso está bien. De hecho, estas jornadas que se van a empezar a producir surgen como resultado de una visita que algunos de nosotros hicimos a algunos barrios y propusimos, lo compartimos con el concejal delegado de seguridad, que tanto el comisario jefe de la policía nacional y el local, se pudiese establecer un mecanismo de coordinación para hablar con los vecinos y vecinas sobre estos temas. Que el tema de la seguridad no sea solamente un tema de la policía en sí misma, sino que los ciudadanos y ciudadanas tengan la posibilidad de conversar con el policía, con sus jefaturas y estar comentando permanentemente esos temas. En aquellos países donde la seguridad ciudadana ha funcionado, lo ha hecho justamente porque han tenido la capacidad para incorporar las demandas de los ciudadanos y la ciudadana a esas dinámicas de control social. Ahora, quiero recordar que el Partido Socialista lleva dentro de su programa la idea de constituir un consejo local de seguridad. Aquí se han organizado todos los consejos habidos y por haber. La pregunta es, ¿por qué no damos el paso? Y creo que debería aprovecharse estas experiencias pilotos que se van a hacer por cada uno de los barrios para ir madurando la idea de crear ese consejo. ¿Sí? Y creo que podría ser por lo menos interesante la propuesta. Y además, para dar cumplimiento a lo que ustedes como gobierno llevaban en el programa. Mire, y en esto quiero, sin que sirva de precedente, referirme a mi compañera. A Mónica Cobos cuando plantea que no porque estemos rodeados de policías vamos a sentirnos más seguros. Porque muchas veces esto tiene que ver con un hecho subjetivo. Quiero trasladarme a 7.000 kilómetros de distancia. Cuando estuve en Colombia, estaban las calles atestadas de policía y de militares. Y les aseguro que yo no me sentía seguro. Porque yo me siento seguro cuando los militares y la policía estén cumpliendo el papel que tienen que cumplir en el lugar que tienen que cumplirlo. Hombre, Hugo, yo quiero entender que la Policía Local de Getafe cumple sus decisiones y la ley, como no podría ser de otra manera. No, 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 no pongas el mensaje, yo no estoy dudando de lo que la Policía Local hace. Yo me siento muy seguro viendo mucha Policía Local de Getafe. No me pongas, me estoy refiriendo básicamente a la cuantía, me estoy refiriendo a la cuantía, no me estoy refiriendo, si ustedes tienen una obsesión con los 30, con los 40, les puedo aceptar porque están en la lógica vuestra, están en la lógica del populismo securitario que ustedes siempre están manejando. Ustedes, a la menor, a la menor, no, no, pero es que no estamos... En todos sus niveles funciona muy bien y cumple la ley. En este municipio hay... Es muy importante lo de cumplir la ley. Pero yo estoy acaso diciendo que la Policía incumpla las normas, yo no lo estoy diciendo. Es decir, lo que le estoy diciendo es que ustedes tratan de ver delincuencia donde a lo mejor puede haber un tema de convivencia. Usted va a la misma mesa a la que yo voy, ¿sí? Ah, no. Usted a lo mejor lo que hace es una lectura distinta de los datos y la hace para que quepa dentro del modelo de seguridad que ustedes manejan. Pero usted y yo, y él y ella, asistimos al mismo lugar. Obviamente. La convivencia. No, está... La Junta de la Seguridad. Entonces, si estamos yendo al mismo espacio, y usted y yo, y todos los que estamos aquí, tenemos los mismos datos, obviamente, otra cosa son las lecturas políticamente interesadas, que me parece válida, legítima, como también pueden ser legítimas las valoraciones que tenemos. Que suba un 3,5% la inseguridad en Getafe no es ninguna lectura política. Es un hecho evidente y resultante. Yo entiendo que debemos intervenir en cualquier momento. Porque si nos asistimos a monodebates... Porque parece que estamos reproduciendo lo que viene siendo habitual en algunos plenos, que no se deja hablar, entonces, yo creo que también tengo derecho, igual que tienes derecho a interrumpir, pues a hacer lo mismo. Le gusta mucho al Partido Popular hablar de determinadas cuestiones y de cazas de brujas. No sé, es que parece que aquello que ha sido habitual, o el ejercicio habitual de su función durante sus mandatos, es lo que cree que estamos haciendo ahora los demás. Me parece a mí que cualquier funcionario laboral de este ayuntamiento y de cualquier administración, cuando hace una acción suscriptoria de huelga, es motivo de un expediente sancionador. Ya la instrucción de ese expediente dirá cuál es el resultado. Pero no me hablen ustedes, señores del Partido Popular, de cazas de brujas, cuando precisamente aquí en esta mesa de los que estamos hay uno que ha sido objeto de cazas de brujas, y es el que suscribe. El Partido Popular, yo, en concreto, trabajador municipal, sí he sido objeto de cazas de brujas. No me habla usted de esa cuestión, a mí precisamente, cuando he sido uno de ellos y objeto de las cazas de brujas, que sí parece que es la práctica habitual que ustedes practican. Y por eso le gusta tanto decirlo. Sí, que contamos en muchos de los departamentos de nuestro ayuntamiento por el actual comportamiento del gobierno municipal. Por ejemplo, Lima, despidos ideológicos de aquellos cargos de confianza que cambiaron la inscripción de cargos de confianza a personal laboral o laboral indefinido a través de Lima. Esos son los despidos ideológicos. Yo entiendo que para usted tenga que usar ciertos subterfugios para no hablar del problema de inseguridad en Getafe y tenga que recurrir a la pataleta de hablar de otros temas que no vienen a lo cuento como es la empresa pública Lima. Y en este caso, siendo testigos, como decía el señor Paternina, de esas mesas, esas juntas locales de seguridad, en las que siempre decimos, hablamos de cifras, se barajan cifras, datos estadísticos, que no dejan de ser eso, datos estadísticos, para que cuando hablamos de generar esa alarma social, haya partidos, partidos políticos, que utilizan esos datos precisamente para que se publiquen en determinados medios y precisamente generen esa alarma social que decíamos antes. Tal vez, entonces, por alusiones a los medios de comunicación, hay miedo por aludida, nos faltan esos datos que manejan en las juntas de seguridad, porque aquí, por ejemplo, habéis puesto uno sobre la mesa. Siete robos en el barrio de Los Molinos, lo que va de año, no dan ni a robo por mes. ¿Por qué no se hacen públicos esos datos con cierta periodicidad para evitar que los medios nos hagamos eco de denuncias vecinales concretas y de sucesos que vamos recogiendo de uno en uno? ¿Por qué no se hacen públicos esos datos para que todo el mundo los conozca y sean accesibles? Mira, yo en este caso, con el tema de los datos, diría, el dar datos es muy peligroso, porque los datos, cuando los manejamos como dato estadístico, cuando hablamos de un 3%, es que cuando hablamos de, por ejemplo, robos en vivienda, que hablemos de que ha habido un aumento de un 10%, a lo mejor ha sido un robo, y un robo sobre un volumen X puede suponer un 10, un 15%. Estamos generando, simplemente con un dato estadístico, una alarma innecesaria. Entonces, por eso creo que el trabajar o manejar datos estadísticos conlleva un determinado peligro, y no es para estar haciéndolo a la ligera. A mí sí me gustaría poner encima de la mesa que, bueno, esa policía local, o esa policía de barrio, perdón, que se anunció a Bombo y Platillo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque ni está ni se la espera. Yo no la he visto en ningún momento, y si hay alguno en esta mesa que la ha visto en algún barrio, pues que lo diga. Yo creo que, como muchos de los que estamos aquí, y nuestros radiovivientes, no la han visto todavía, y fue muy anunciada a Bombo y Platillo. Oiga, es que los policías locales, señor Vico, están abriendo y cerrando instalaciones municipales. Es que, oiga, que no lo dice el Partido Popular, ¿eh? A lo mejor es que no hacen caza de brujas. No hacen caza de brujas, pero es que hay 30 policías expedientados en la policía local de Getafe, con lo cual, entre los expedientados, y encima cubriendo solamente cinco bajas, cuando ha aumentado un 3,5% la inseguridad de Getafe, que, insisto, es un dato irrefutable, pues, oiga, algunos estarán haciendo bien. No nos vengan aquí a decir que ustedes son los que enarbolan la bandera de un buenismo en cuanto a la seguridad, pero hechos son amores y no buenas razones. Con lo cual, por favor, trabajen un poco más. Y, desde luego, nosotros, en otros temas no, pero en el tema de seguridad del Partido Popular lo van a tener de su lado. Se lo dijimos al inicio de la legislatura, y se lo volvemos a reiterar. Pero no engañemos a los ciudadanos con posiciones interesadas, y mucho menos haciendo alarde de que, bueno, puede ser incluso la culpa de otros fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, yo, por alusiones, creo que, además, ni siquiera se han preocupado de saber cuántos son los expedientados. Hablan de cifras, por decir una, pero no es cierto. Habla de 30 policías expedientados cuando no es cierto. No hay 30 policías expedientados. Pero, bueno. ¿Cuántos hay? Son 20. 20 de los cuales, al final, que se llevaran a cabo eran 17. Pero al Partido Popular le gusta dar cifras, conozca o no conozca. De todas formas, sigo insistiendo. Por mucho que digan que en materia de seguridad nos van a tener de nuestro lado, creo que las manifestaciones del Partido Popular que estamos viendo, que aparecen en determinados medios de comunicación, no son precisamente eso, sino que contribuyen justo al contrario. Es que esta casa Getafe Radio ha publicado en septiembre, sin más lejos, que hay una oleada de atracos en el barrio de Alhóndiga. Y he estado leyendo ahora mismo la noticia. ¿Cuándo la cerda? No, no, y en Alhóndiga también. No hay ni una sola mención del Partido Popular. Es decir, no responde a una nota de prensa enviada por el Partido Popular. Es este medio, el que, hablando con los vecinos, concretamente con ciertas personas que fueron atracadas en su barrio, hacen la crónica. Con lo cual, deje de mentir y decir que es el Partido Popular el que genera esa inseguridad. Que no, oiga, de verdad, los datos son muy tozudos. Entonces, lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar y cumplir algunas de sus medidas del programa electoral, como es poner en marcha la policía de barrio. Y hablamos de grupos políticos y medios de comunicación. Y grupos políticos en medio del Partido Popular. Vamos a escuchar algo que ha pedido la palabra. A mí me han robado dos veces el vehículo donde me muevo. Dos, en dos ocasiones. Pero las personas que nos conocen sabemos que deambulamos de un lado para otro en esta ciudad. Y yo, porque me hayan robado esas dos bicicletas, en ningún momento, ni por un pienso, me atrevería a decir que vivo en una ciudad supremamente insegura. Ahora, ahora, sí, porque igual lo que me puede pasar a mí, a lo mejor un señor, otra persona, puede magnificar el hecho. Yo no lo hago. Ahora, aquí tenemos, en este país tenemos más de cuatro millones y pico de desempleados. Y en este municipio tenemos una muy buena cantidad de desempleados y desempleadas. Pero yo no veo aquí los atracos a mano armada, ni el raponazo permanente. Obviamente, nos enteramos de la situación porque estamos en un espacio o cuando hablamos con los vecinos o vecinas, ¿qué les ha sucedido? Pero, de verdad, y hemos visto los datos. Puede ser problemático. Claro, porque si a una señora le roban ahora y a la vecina le roban, pues claro, el rumor va haciéndose hecho porque además responde a un hecho objetivo. Pero una cosa es ese hecho objetivo y la magnificación que se puede hacer del mismo. Ahora, yo digo, esto se puede trabajar si tal y como empieza a hacerse ahora con estos comités, con estas reuniones, con los vecinos y vecinas y que sirva eso para crear los cimientos y avanzar en la creación de ese Consejo Local de Seguridad. Bueno, yo misma, como bien refiere mi compañero Hugo, y a mí sí que me da igual sentar precedente, ya veo que a él no, cuando habla de mí. Yo misma he sido testigo, pues hasta de tener que ir a juicio, a declarar siendo testigo por ello, de tres peleas. En este punto. De tres peleas en Getafe. Y puedo decir que yo no me siento insegura cuando voy por la calle y ando mucho por la calle y muchas veces voy sola. Y a mí no me da miedo. Pero entiendo que es verdad que la seguridad, y volvemos a lo mismo, es algo objetivo. O sea, puede ser objetivo o muy subjetivo. Porque si nos vamos a los datos, estaríamos hablando de una ciudad segura, según los datos. Pero si nos vamos a la percepción de cada persona, dependiendo del hecho concreto que le haya pasado, puede ser una ciudad en la que te sientas segura o en la que no. Yo en este momento sí es verdad que tengo que decir que aún siendo testigo de estos tres hechos concretos y del mal rato que se pasa cuando se vive algo así, tengo que decir que la policía tardó en hacer su trabajo dos segundos, dos segundos porque fue avisada. Y, de hecho, yo creo que también tenemos un problema de concienciación de lo que son los cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a hablar de la Policía Nacional y de la Policía Local. Porque muchas veces los vecinos los perciben como... Sí, como... No pongas cara así. No digo que Policía Local no es un cuerpo de fuerza de seguridad del Estado. Bueno, pero estamos hablando de la Policía Local que también hace tareas de seguridad dentro de lo que es el municipio. Y muchas veces la gente los percibe más como una amenaza que como alguien que está ahí para ayudarte. Y, por ejemplo, estas charlas que van a poner ahora en marcha el propio Gobierno, yo espero que ayuden también a que la ciudadanía se conciencie de que la Policía, tanto municipal como puede ser la Policía Nacional o puede ser la Guardia Civil, son cuerpos que están ahí para ayudar a los vecinos. En ningún caso para crear alarma. Para ampliar un poco el debate, porque se nos acaba el tiempo, hemos hablado de esos problemas de convivencia que me catalogaba como problemas de convivencia en Juan de la Cierva o en la Alhóndiga. Y también me gustaría plantear otro tema encima de la mesa y es la falta de comercios de proximidad en los nuevos barrios, como pueden ser los Molinos y Buenavista, que provocan, en cierta forma, robos en garajes y trasteros. Lo vivimos en el Bercial hace años y ahora lo estamos viendo en los Molinos y en Buenavista. Desde el Ayuntamiento eso se soluciona, pues poniendo más efectivos, que patrullen en la zona, como habéis hecho y habéis anunciado en los medios de comunicación. Pero tal vez se nos esté olvidando que hay otros... Alrededor de la seguridad hay otras cosas, como puede ser el hecho de potenciar la instalación de comercios en barrios nuevos, que son los que dan luz, sus escaparates dan luz por las noches y hacen que esa percepción de seguridad sea mayor si las luces saltan a su hora, los comercios están iluminados. ¿En esa línea se está trabajando desde el Gobierno local? Claro, qué duda cabe. Cuanto más utilizamos la calle, más fácil es sentirnos seguros. Si la calle la utilizamos los vecinos y vecinas del municipio, con nuestros niños jugando, etc., es más difícil que se produzca cualquier tipo de hecho delictivo. Entonces, para nosotros sí que es muy importante eso de recuperar la calle, que haya muchas actividades en la calle, por aquello de también en las zonas nuevas implementar los parques infantiles, porque detectamos esos problemas de convivencia que al final generan inseguridad, es que en una plaza donde dejamos que se la apropien cuatro indeseables, por llamarlo de alguna manera, que se dedican a beber y a intentar extorsionar, si no utilizamos el resto de vecinos y vecinas esa plaza, al final, esa plaza resulta ser la plaza del miedo, y eso es lo que no podemos consentir ninguno de nosotros. Y sí me gustaría también ya recalcar el que me parece que para nosotros y para cualquiera de los que estamos aquí es muy importante el que, aunque solamente hubiera un hecho delictivo, una agresión en este caso que se produzca, no tiene que dejar de preocuparnos. Es decir, que siempre nos va a preocupar sea el número de hechos que se producen. Por eso digo que los datos estadísticos son datos simplemente, pero aunque sean bajos, tenemos que estar siempre alertas. Yo quiero recordar que precisamente en el barrio de Alhóndiga y Juan de la Cierva está llena de comercios. Precisamente son los dos barrios que más se quejan de falta de seguridad, con lo cual, bueno, no hagamos normas porque haya más comercios que decir que haya más seguridad. Sí, bueno, pero en esos barrios podríamos ir al análisis social de los barrios, por eso hablamos en general de utilizar la calle nosotros. Cuanto más utilizamos la calle, está claro que es más difícil que haya hecho delictivos. Al final cada barrio tiene su propia idiosincrasia y es un poco lo que habría que ver. Está claro que no es lo mismo la seguridad en los molinos que en Juan de la Cierva. Está claro. Entrevistaba al comisario de Getafe hace ya un par de años y nos hablaba de la teoría de los cristales rotos, por ejemplo, en el barrio de las Margaritas, una antigua teoría que dice que si las calles están sucias, hay pintadas en las paredes, o sea, que el caos llama a la delincuencia. O sea, entiendo que también... Pero no solo que llama a la delincuencia, sino que genera eso cuando hablamos de la inseguridad subjetiva u objetiva. Si tú paseas por una calle poco iluminada, pues con coches aparcados en recovecos, en aceras, pues estás viendo muchas zonas en las que alguien te puede sorprender y eso te genera una inseguridad. Yo recuerdo, sin ir más lejos, los pasos subterráneos que han existido en Getafe durante toda la vida. Yo me acuerdo, yo que he vivido en la Alhóndiga toda la vida, el paso subterráneo de la calle Ferrocarril a la Alhóndiga, a mí me daba pavor cruzarlo cuando estaba justo la edad en la que sales, en la que llegas un poco más tarde a casa, porque esos pasos eran muy tétricos de luz, había muy poca luz, y el tener que atravesar esos pasos subterráneos, pues cuando a lo mejor era ya de noche, pues es lo que él dice, o sea, es la misma apreciación de inseguridad que tú creas de pensar que te pasa alguien detrás y te puede hacer algo. Y nunca en la vida, y lo puedo decir, lo mismo ahora mismo salgo y me atracan, pero nunca en la vida he sufrido un atraco en Getafe, ni un atraco, ni me ha pasado nada, se ría. No, te acompañaré hasta el ayuntamiento para que no te... No, pero es verdad, o sea, nunca en la vida y he transitado a diferentes horas, diferentes barrios de Getafe. Pero hay una constante, y eso opera para el desarrollo urbanístico, arquitectónico, y también en términos de personas. Cuando usted se enfrenta a un barrio deteriorado, a un barrio envejecido, a un barrio abandonado, ¿sí?, que se suele hacer muchísimo, se solía hacer para luego aplicar políticas de gentrificación, ¿qué era lo que hacía? O sea, dejabas la basura sin recoger, trasladabas a sectores de la población, indeseables a esos sitios, claro, para crear ese estado de dejadez y de inseguridad, ¿no? Lo mismo pasa cuando una persona se te pone al lado, mal vestido, y no pasa nada. O cuando te dice alguien, yo me he robado a una persona que estaba bien vestido, ¿yo cuándo iba a pensar que esa persona? O sea, opera lo mismo. Opera lo mismo. Dime, ¿cuánto pasas en la calle y en un parque? Y te diré cuán seguro es el barrio o la ciudad donde vives. No vivimos en ninguna chabola de Brasil, ni en un barrio marginal de Colombia. Y es más, a pesar del desestructuramiento económico que hay aquí... Y parece que nos tenemos que dar por satisfechos de no... No, 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 no. Yo me tengo que comparar con la realidad de inseguridad o no en mi entorno social y con otras ciudades de mi semeja. No puedo aceptar el relato, no puedo aceptar el relato, muchas veces desvirtuado que ustedes hacen de unos determinados datos. Y creo que ustedes siguen instalados... Pues yo sé que para ti es muy complicado hablar de seguridad y apoyar a la policía local y hablar de seguridad, pero... No, 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 no. Nada que no nos... Decimos desde la izquierda... Pille por sorpresa. Justamente porque la izquierda le ha dejado el tema de la seguridad a la derecha, es que la derecha puede hablar desde un populismo securitario y desde un populismo punitivo del modo, perdóneme, impune como lo hace. Disculpad. Bueno, gracias a Dios no es Brasil ni Colombia. Finalizar por donde empezamos. Hemos hablado de recuperar la calle, del hecho de instalar parques para que jueguen niños, colocar bancos para que se sienten los mayores, para que la gente esté en la calle. Pero para acabar por donde hemos empezado, hablábamos de este caso de chavales jóvenes que habían sido agredidos entre su casa y el instituto, ¿vale? He hecho en falta yo personalmente espacios de ocio para estos jóvenes, para ese perfil de chavales entre 13 y 18 años. Objetivo 0.0 lo está haciendo muy bien, pero ¿qué espacios se están fomentando en las calles de Getafe para que estos chicos, en vez de dedicarse a extorsionar, a intentar robar a otros, a agredirles, como presenciamos hace un par de semanas, ¿qué espacios se están habilitando para que esos chicos estén practicando deporte o jugando? Me viene a la cabeza el área de parkour que instaló el Partido Popular, pero ahora, el gobierno que está ahora mismo en este ayuntamiento, ¿qué espacios se está potenciando para eso? Porque a lo mejor sería también otra manera de evitar este tipo de agresiones como la que hemos contado en los micrófonos de Getafe Radio ya en varias ocasiones. ¿Hermini? Sí, nosotros, bueno, aparte del parkour que se viene utilizando con los chavales que lo usan y van a constituir al final una asociación, se están haciendo también, junto con los programas Objetivo 0.0, se han instalado también el Parque Castilla-La Mancha y se van a seguir instalando zonas de workout y recientemente hemos tenido también actividad y una competición que organizan los propios colectivos de chavales y hay una bolsa de iniciativas juveniles para que los chavales puedan hacer también sus propios planteamientos de qué es aquello que realmente ellos quieren ir poniendo en práctica y que no seamos únicas exclusivamente la Administración. Además, yo, mi experiencia como trabajador municipal aquí, desde el ámbito fundamentalmente de los barrios, que es donde me he movido como técnico, cuando somos la Administración los que les ofrecemos las iniciativas de forma directa, no les gusta. Les gusta ser ellos mismos los que crean sus propias iniciativas o, al menos, son copartícipes de aquellas que nosotros podamos contribuir a generar y, sobre todo, si ellos toman iniciativa y nosotros les ayudamos a la Administración, están encantados. Nosotros negamos la mayor de que los jóvenes sean potencialmente delincuentes y, bueno, pues vaya por delante, que también es verdad que ustedes están enfilando ya el ecuador de la legislatura a ver si de tanto preguntar se les va a pasar la legislatura sin actuar. Y, desde luego, también uno de los remedios que se puede solucionar es precisamente el parkour, que no tenga que ser ni abierto ni cerrado por agentes de la policía local, ni por mi parte nada más. La peor postura, criminalizar a los jóvenes. No hablar de bandas donde no hay bandas. Lo que habría es que empezar a hacer un trabajo realmente para saber cómo es que está operando la situación y hacer análisis transversales, complejos, para dar respuestas a título de promoción y prevención del acoso en el espacio escolar. Creo que se impone también hablar de un plan de convivencia escolar. Hay que conocer la realidad de los jóvenes, más allá del espacio escolar, porque el hogar, independientemente de lo que el compañero conciba, familia. La familia, independientemente de la valoración que tengamos, es el primer espacio de socialización antropológica y social que tiene un individuo. Habría que ver cómo interactúan todas las facetas de la vida en un individuo. Me alegra saber que ustedes apoyan la familia. No la Sagrada Familia, obviamente. Bueno, yo para terminar, pues estoy con todos ellos. O sea, no podemos criminalizar ni muchísimo menos a la juventud. Tenemos una juventud sana, una juventud que sabe divertirse, que así también se demuestra cada vez que hay algún evento del Objetivo 0-0. Las calles se llenan de gente joven que se lo pasa bien y se divierte. Y, en todo caso, estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Hugo. Habría que hacer una... ¿Comprecedente, no? No, con precedente. A mí no me importa. Las buenas ideas de donde vengan no tienen por qué tener una marca registrada, Hugo. Muy de acuerdo en el sentido de que había que hacer un estudio, porque la sociedad está cambiando, evoluciona constantemente. Nuestros jóvenes nos llevan casi 20 pasos por adelantados en redes sociales. En cómo se mueven ahora mismo no es como nos movíamos nosotros en su momento. Y, sobre todo, la familia. La familia y el entorno educativo creo que deberían de estrechar muchos lazos para poder evitar muchas situaciones de bullying o de acoso, en este caso, o del ciberacoso, como estamos viendo también últimamente en las redes sociales. Yo, por terminar, sí me gustaría transmitir un mensaje de tranquilidad. Estamos en una ciudad que no es alarmante la inseguridad que vimos. Y, con ese mensaje de tranquilidad, decir también ya a todos nuestros ciudadanos, y ya que hemos empezado por el tema de la concentración, a nuestros jóvenes, el que, como decíamos, en la concentración no estáis solos. Toda la población de Getafe, toda la ciudadanía y la propia administración estamos con vosotros. Y vamos a seguir trabajando y va a ser una principal preocupación. Y que hechos como los de los dos chavales agredidos no se produzcan y que cuentan con todo nuestro apoyo. La preocupación de la Corporación Municipal y de los Getafe, cuando tienen que responder, responden. Y, de hecho, en torno a 600 personas acudieron a esa concentración para apoyar a la familia de los agredidos. Pues agradeceros, agradeceros haber estado hoy con nosotros en Getafe Radio. La próxima semana o la siguiente, todavía no lo sabemos, hablaremos de presupuestos. ¿Nos podéis adelantar algo? ¿Tendremos presupuestos o no tenemos presupuestos? ¿Estáis en ello? De momento tenemos y van a pleno. Hay proyecto. Hay proyecto de presupuesto. Tenemos un borrador de momento, ¿no? Bueno, pues dentro de una semana o dos estaremos aquí en Getafe Radio hablando de la aprobación o no de esos presupuestos que van a pleno la próxima semana. Ya Hugo por aquí nos dice complicado y sabemos que... Bueno, bueno, bueno. No sé yo qué tanto complicado. Bueno, esta tarde tenemos rueda de prensa, ¿verdad, Hugo? Rueda de prensa para que nos contéis un poco vuestra postura respecto a esa posición de voto. Así que nada, os lo contaremos a nuestros oyentes mañana en los micrófonos de Getafe Radio. Nos despedimos, pero solo hasta dentro de un ratito, porque continúa Getafe Despierta con nuestra sección fija de los lunes, hora azulona, donde os daremos cuenta del resultado de Getafe este fin de semana. Además, con incidentes entre los hinchas del Zaragoza en Getafe Norte, hubo lanzamiento de sillas entre unos grupos radicales y otros del propio Zaragoza. Pondremos el audio de uno de los vídeos que está rodando por redes sociales. Ahí sí me gustaría recalcar, porque parece ser que luego en una de las cadenas de televisión se habló de incidentes entre seguidores del Zaragoza y del Getafe. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Suscríbete. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!